En esta sala hay un hombre comprometido En dar a conocer y romper el estigma del TOC Él tiene TOC Es actor de teatro, televisión Y director de un centro de formación de actores Él interpretó series como Haciendo un papel Como Aguilar Roja o El Internado en Televisión Es autor del blog Diario de un TOC Y es autor del magnífico libro Tocados Es un placer y una inmensa alegría tenerlo con nosotros Sin más, os dejo con Damián Alcolea Y su ponencia que se titula ¿Cómo salí del laberinto del TOC? Según la leyenda Hace muchos años Un monstruo mitad hombre mitad toro Aterraba la ciudad de Creta Como nadie podía vencerlo Construyeron un laberinto a su alrededor Cada nueve años tenían que ofrecerle Siete doncellas y siete muchachos como sacrificio Hasta que un día llegó un príncipe llamado Teseo Decidido a liberar a la ciudad de Creta de la maldición Pero no podía hacerlo solo Sin ayuda se perdería en el laberinto Así que la princesa de Creta Ariadna Le entregó una daga Y un ovillo de lana Cuyo extremo ella sujetaría a la entrada Y eso fue lo que él hizo Ayudado por la daga Teseo mató al temilo y minotauro Y después encontró el camino de salida del laberinto Siguiendo el hilo de Ariadna O sea, liberó a la ciudad de Creta de la maldición Y encima se llevó a la princesa Siempre me han fascinado la mitología y las historias Los mitos tienen el poder de ser nuestro espejo Y de inspirarnos a luchar en nuestro día a día Siempre me he sentido atraído por esta historia en concreto El mito de Teseo y el laberinto Y de hecho este mito tiene un especial protagonismo en mi libro Tocados La primera vez que lo oí, que oí esta historia Fue de boca de mi profesor de latín Cuando era un chaval Y yo era un chaval que en aquella época Solo se atrevía a soñar Con una vida en la que no tuviera que repetir cada acción Repetir cada palabra Repetir cada pensamiento Era un chaval que solo soñaba con vivir fuera del laberinto La vida te da sorpresas Nunca ni en un millón de años Me hubiera imaginado Que algo que yo vivía como una carga El trastorno obsesivo compulsivo Se convertiría en un día Se convertiría en una plataforma Desde la cual transmitir un mensaje de esperanza Y de resiliencia a las personas que lo padecen En 2014 compartí mi historia con el mundo En una charla en TEDxMadrid Que se llamaba Romper el estigma del TOC Y eso es lo que yo trato de hacer Gracias al éxito de aquella ponencia Publiqué en papel mi primera novela Tocados Que narra la historia de superación de Adrián Un chaval como yo Actor Y como yo Con trastorno obsesivo compulsivo Y desde entonces Recorro el país dando charlas Compartiendo lo que he aprendido sobre el TOC Durante todo mi proceso Una de esas charlas La di aquí el año pasado Y para mí fue muy especial Y hoy no puedo dejar Ni quiero dejar pasar la oportunidad De agradecer a Aurelio El hecho de haberme vuelto a invitar A estar aquí hoy Para mí es muy importante Me siento como en casa Y al mismo tiempo Lo siento como un enorme privilegio Pero también una gran responsabilidad Bien Creo que A los que estamos aquí hoy Nos une Una urgente inquietud Por descifrar los enigmas De nuestra propia mente Y Y hallar el camino de salida Del laberinto del TOC Como os podéis imaginar Y muchos de vosotros sabéis Yo he vivido en el laberinto del TOC Desde que tengo uso de razón Estaba obsesionado con los microbios Con las enfermedades Con la limpieza Con la simetría y el orden La desinfección La seguridad Tanto la mía como la de los demás La moralidad La religión Esas obsesiones me obligaban Me empujaban a mantener rituales De limpieza De orden De desinfección De verificación Sufría rumiaciones mentales Fobias de impulsión Dedicaba la mayor parte De mi tiempo Y de mi energía A satisfacer A ese monstruo del TOC No voy a decir Que a día de hoy Esté completamente Fuera del laberinto Porque estaría fallando A la verdad Pero Sí que puedo decir Que aunque no esté fuera De modo permanente Sí puedo afirmar Que He hallado la salida Y que cuando Me vuelvo a ver forzado A entrar en ese laberinto Cada vez este es Más pequeño Y cada vez es mucho más Franqueable Lo que sigue a continuación Son los pasos más relevantes Y las herramientas más destacables De mi camino Fuera del laberinto Creo Que el paso más importante En todo camino Es el primero En cualquier proceso De transformación Ese primer paso Definitorio Es La visión Adquirir La visión Las más complicadas Batallas en la vida Son las que uno Libra contra una parte De sí mismo Nosotros Estamos librando Esa batalla Y ya es hora De que nos demos Mérito por ello Así que Si vas a entrar En el laberinto Es el momento De que te veas A ti mismo Como el héroe Que eres Y actúes En consonancia Con esa creencia En mi caso Acepté Y asumí El trastorno Obsesivo-compulsivo Como una parte De mí Pero también Como algo De lo que yo Tenía responsabilidad No como algo Que simplemente Me pasaba Me reconocí Como sujeto Activo Que podía hacer Algo al respecto Que podía originar Cambios En mi comportamiento Y en mi naturaleza Cerebral Modifiqué Mi tendencia Al negativo Diálogo interior En un momento De mi terapia De mi proceso Terapéutico Me diagnosticaron Distimia Que es un Un tipo De trastorno Depresivo Modifiqué Como digo Esa tendencia Al negativo Diálogo interior Que tenía E inicié Una conversación Interior Positiva Que me animara A seguir A cada paso Del proceso Para todo ello Usé afirmaciones Que era En el enorme poder De las afirmaciones Para declarar Lo que uno es Y así creerlo Con todo tu ser Y actuar Y actuar En consecuencia Como dice Luis L.G. Mi favorita afirmación De todas Es Soy suficiente Soy valioso Soy perfecto Tal como soy Pero no solo usé Afirmaciones Para crear esa visión De mi mismo A la que pretendía llegar También usé Visualizaciones Me visualicé En el futuro Como alguien Más libre Feliz Y con una existencia Plena Y libre De ansiedad Y muchas noches Dormía escuchando Audiolibros De motivación Y desarrollo personal Que me inspiraban A mantenerme positivo El corazón De un héroe Es un corazón Valiente Como Ronda Bain Dice en su libro Héroe La palabra Coraje Proviene de la palabra Francesa Cor Que significa Corazón Cuando sigues adelante Y haces algo A pesar del miedo Que sientes El coraje Despierta En tu corazón Este Es el verdadero proceso Por el cual Uno se vuelve valiente No es al revés No esperas a encontrar El coraje Para actuar Has de actuar primero A pesar del miedo Cuando te enfrentas A lo que te da pánico Sales de Tu llamada Zona de confort Y entras En tu zona De aprendizaje Y vas aún más allá Esa zona Que solemos concebir Como el área De pánico Es realmente Una zona mágica Donde cualquier cambio Puede ocurrir En mi camino Me di cuenta De lo importante Que era trabajar En lo que me hacía fuerte En lo que reforzaba Mi capacidad Para mantenerme Constante y fiel Al proceso terapéutico Enforjar mi armadura En ese sentido Lo primero De lo que fui consciente Es de lo dañada Que estaba Mi autoestima El TOC Y otras circunstancias vitales Como acoso escolar Cuando era niño Me habían llevado a creer Que no era adecuado Que era como un juguete Al que le faltaba una pieza Alguien imperfecto Que no merecía La felicidad La dicha Ni la valoración O el aprecio De los demás Cuando aflora Este sentimiento Es Es primordial Reconectar Con el sentimiento De valía Recordar Que eres valioso Que eres diferente Único Y que merece la pena Ser verdaderamente Tú mismo Lo primero Que yo hice Fue Dejar de compararme Con los demás Y empezar a valorar Mis propios dones Y talentos Esos dones Y talentos Que todos Y cada uno De los que estamos Aquí tenemos Y Después Inicí un proceso Por el cual Trabajé el perdón Hacia mí mismo Y la más absoluta Aceptación Inicié con mi terapeuta Un largo camino En el que sané Los traumas pasados Y abracé Mi niño interior En definitiva Aprendí a amarme A mí mismo Porque con TOC O sin él Soy lo mejor Que me ha ocurrido En la vida Pero hay dos rasgos más Dos A's más Que nos ayudan Definitivamente A pulir Esa Nuestra armadura De héroes La segunda A Es para Actitud Una actitud Mental positiva Que te empodere Sobre tus circunstancias Mentales En lugar de dejar Que tus circunstancias Mentales Tengan poder Sobre ti Cuando estás mal Tengas una crisis O una recaída Recuerda que es muy fácil Estar feliz Y contento Cuando todo nos va bien Cuando mentalmente Nos sentimos libres De ansiedad Y completamente equilibrados El verdadero reto Sin embargo Consiste en armarse De actitud Mental positiva Aun cuando las cosas A día de hoy No están Como a nosotros Nos gustaría La tercera A Es para Aínco Aínco Significa perseverancia Para seguir adelante A pesar de haber repetido Otra vez A pesar de haber caído En la compulsión En esta Precisa ocasión Aínco Supone pasión Por mejorar Y determinación Por llegar a convertirte En esa persona libre Que visualizas En el ojo De tu mente Como con el cuerpo El entrenamiento Es básico Es primordial Entrenarse En gestionar mejor Los propios pensamientos Una forma muy efectiva De hacerlo Es a través De la meditación Gracias al doctor Jeffrey Schwartz Neuropsiquiatra De la Universidad De California Y uno de los más reputados Especialistas en TOC De todo el mundo Sabemos del potencial Terapéutico De la meditación Y de su capacidad Para lograr Lo que él mismo define Como neuroplasticidad Autodirigida Esa habilidad Para volver a activar Las conexiones neuronales De nuestro cerebro De forma correcta Además La meditación Nos ayuda a reducir Nuestros niveles de ansiedad Y nos posibilita La creación De espacios De paz interior Que a través Que a través del entrenamiento Se hacen cada vez Más y más amplios Os quiero hablar De un hombre Andy Pudicom Quizá algunos Hayáis oído hablar De él Andy Pudicom Es un experto En meditación Y mindfulness Y el hombre Detrás de una Exitosa aplicación Para móvil Una aplicación Para meditar Que se llama Headspace Como espacio mental Que se basa Precisamente En esta idea Yo uso Headspace Regularmente Es una aplicación Maravillosa La pena es que Está solo en inglés Como el mismo Andy Explica Una manera fácil De entender En qué consiste En realidad La meditación Es Imaginarte Sentado Junto a una carretera Cargada de tráfico Los coches que pasan Representan Los pensamientos En nuestro caso Esas terribles obsesiones Y las emociones Algunas de ellas Para nosotros Muy incómodas Pero lo único Que tenemos que hacer Es sentarnos ahí Y observar los coches Parece fácil No obstante Lo que pasa normalmente Es que nos sentimos Intranquilos Por el movimiento Del tráfico Así que Nos tiramos a la carretera Y tratamos De parar los coches O quizá incluso Salimos corriendo Detrás de alguno De ellos Olvidando Que la idea inicial Era solo Estar sentado ahí Y por supuesto Todo este correr Tras los coches Incrementa Esa sensación De ansiedad Y agotamiento En nuestra mente Así que Entrenar la mente Supone cambiar La relación Que tenemos Con los pensamientos Y esas emociones Que pasan Aprender a relacionarnos Con ellos Con más perspectiva Desde la aceptación Sin resistencia Porque por muy horribles Que sean Nuestras obsesiones Resistiéndolas No hacemos nada Sino añadir Ansiedad Y cuando conseguimos Cambiar la relación Con nuestros propios Pensamientos Naturalmente Encontramos En nuestra mente Un lugar de calma Y tranquilidad En el que estar en paz Con nosotros mismos Una vez somos conscientes De la importancia Del entrenamiento El siguiente paso Sería Buscar aliados Yo intenté En innumerables ocasiones Adentrarme en el laberinto Solo Pensaba Que podía hacerlo Yo mismo Y pedir ayuda Tomar medicación O iniciar un proceso Terapéutico Que ya sabía Que iba a ser Largo Y tortuoso A mí me sonaba A fracaso Nada más lejos De la realidad Pronto descubrí Que al igual que Teseo Yo también necesitaba ayuda Que duda cabe Que uno de los más importantes Aliados Será tu psicólogo O terapeuta Pero no será el único Mirad Cuando uno va a entrenar A un gimnasio Y los que hayáis ido Alguna vez a un gimnasio Lo sabréis Siempre te recomiendan Que te asocies Con una pareja O con un amigo ¿Por qué? Porque el éxito Está más asegurado Cuando te asocias Con gente Pues bien En el entrenamiento Mental Pasa igual Es muy buena idea Buscar aliados Socios Compañeros Gente que esté pasando Por el mismo proceso Que tú O simplemente amigos Con los que puedas Compartir libremente Tus avances Y pedir aliento Cuando lo necesites Una de las mayores virtudes Para mí De compartir tu proceso Con amigos O compañeros Es que Te da una plataforma En la que poner en práctica Una de las herramientas Más poderosas del mundo Una de las herramientas Que solemos Pasar por alto Y menospreciar Constantemente El sentido del humor El sentido del humor Es maravilloso Reír con amigos Sobre aquello Tan horrible Que nos ocurre Es altamente terapéutico Y a mí me ha ayudado En los peores momentos Nos ayuda a distanciarnos De nuestros pensamientos E incluso a modificar Su carácter Bien Llega el momento De enfrentarse al monstruo Voy a mencionar Tres herramientas Que te pueden resultar Muy útiles Una vez estás preparado Y entrenado Para entrar En ese laberinto Y enfrentarte A ese monstruo Que llamamos TOC Al menos Estas herramientas Han sido muy valiosas Y muy útiles Para mí Por supuesto está La exposición Con prevención De respuesta O EPR Que ya la han explicado Aquí Y sabéis que Según ENNAFOA Una de las mayores Especialistas En TOC El tratamiento Con EPR Consigue reducir Significativamente Los síntomas En un aproximadamente 80% De los individuos Que no abandonan El tratamiento Es importante remarcar En que no Abandonan El tratamiento La segunda herramienta Que para mí Fue muy útil Fue la intención Paradójica Una técnica Creada por El psiquiatra Del que hablaba Antes Aurelio Víctor Frankel En la intención Paradójica El terapeuta Lleva al paciente A pensar Voluntariamente Aquellas obsesiones Que él trata De evitar De manera ansiosa El resultado Suele ser La disminución De la frecuencia De la obsesión E incluso En algunos casos Su desaparición Y la tercera Son los famosos Cuatro pasos De Jeffrey Schwartz Que ya han explicado Aquí antes Perfectamente Y yo los voy a tratar De explicar Brevemente Con mis palabras Que creo que no está de más Primer paso Reetiqueta Reconoces El pensamiento Obsesivo Por lo que es Y aprendes A distinguirlo De la realidad Reconoces Que ese pensamiento Refleja Una falsa creencia Simplemente Así Segundo paso Reatribuye Dejas de culparte A ti mismo Por tus obsesiones En lugar de culparte Llegas a reconocer Por qué estos pensamientos Han desarrollado Tanto poder Sobre ti Sería algo así Como Bueno La respuesta sería Porque están Profundamente Arraigados En mi cerebro Por lo que son Fácilmente provocados Cuando estoy estresado O cansado O triste O nervioso Déjame que te diga una cosa La compulsión No dice nada de ti Como persona No es un fallo moral Ni una debilidad de carácter En absoluto Solo es El efecto de circunstancias Sobre las que tú No tenías control De lo que sí puedes tener control Sin embargo Es del modo En el que respondes A esa obsesión O creencia negativa En este preciso momento Tercer paso Reenfoca Este paso sirve Para ganar tiempo Sobre tus obsesiones La clave principal De este punto Como afirma el doctor Schwartz Es esta No es Como me siento Como me siento Lo que cuenta Lo que cuenta Es lo que hago El propósito De reenfocar Es enseñarle A tu cerebro Que no tiene por qué Obedecer A esa llamada obsesión Obsesiva Puede ejercitar Libremente El no Y el cuarto paso Revalúa Este paso Hay gente que dice Que se debería llamar En realidad Devalúa Su propósito Es ayudarte a entender Las verdaderas consecuencias De ceder a la llamada obsesiva Y a las compulsiones Que no son otras Que el desastre Las obsesiones Nos prometen Satisfacción Momentánea Pero solo aportan Amargura Y desesperación Hace el paso De revaluar Las veces Que lo consideres Oportuno Yo aconsejaría Usar Estas tres herramientas La EPR Intención paradójica Y los cuatro pasos De Jeffrey Schwartz Combinados Obviamente Siguiendo La cooperación Siguiendo Las pautas De tu terapeuta O de tu psicólogo Porque pueden llegar A ser muy valiosas Y te ayudarán A enfrentarte Al monstruo del TOC Como cualquier proceso De cambio El proceso de salida Del laberinto del TOC No va como la seda Me escribe mucha gente E-mails He tenido una recaída Llevo en esto Mucho tiempo Es duro Lo sé Es duro Hay que enfrentarse A los miedos más profundos Y eso provoca En nosotros Una gran resistencia Interna Que hay que hacer El trabajo por vencer En ese proceso Vivirás retos Y desafíos Pero cada vez Que superes uno Crecerás un poco más Y estarás un poco más Fuera Del laberinto del TOC Vivirás errores Quizás sea en el enfoque De cierta herramienta En cómo la está tratando Tu terapeuta Y tú Porque también hay un proceso De aprendizaje Por parte de tu terapeuta O quizás La inconstancia La adhesión Al tratamiento A la terapia Haga de las suyas Acepta lo que el error Tenga que enseñarte Y no te martirices Uno aprende más y más A base de equivocarnos Vivirás derrotas Días En los que te sentirás A punto de tirar la toalla Jornadas en las que pensarás Que todo el trabajo No está sirviendo para nada Y yo Te entiendo Porque he estado ahí Durante una época Y esto lo saben Lo he contado ya En alguna charla Yo vivirías En los que incluso Llega a pensar Si no sería mejor Dejarme caer Por una ventana Y abandonar Esa existencia Llena de sufrimiento Que me era tan difícil De soportar Pero En esos momentos Tan duros Acuérdate de las tres A's De tu armadura De la inco De la actitud Y de la autoestima Y sigue adelante Y si sigues adelante Vivirás milagros Recuerdo por ejemplo En mi caso El primer día De toda mi vida No se me ha olvidado Lo recuerdo Con total claridad En el que Tuve una conversación Mirad que cosa más sencilla Tuve una conversación Sin necesidad de repetir Ninguna frase Sin rumiar ninguna obsesión Un día en el que Estaba simplemente Hablando con mi hermana Escuchándola Y viviendo el momento Y yo pensé Esto es lo que Me estaba perdiendo Esto es lo que debe ser La vida en realidad Ese instante me enseñó A que podía aspirar A experimentar Una paz De la que yo ni siquiera Era consciente Ese fue Mi Mi primero Mi primer Pequeño milagro Si sigues adelante Finalmente Conseguirás la victoria Que no consiste Como algunos de nosotros Llegamos a creer En matar al monstruo Sino más bien En domesticarlo Al menos así lo veo yo Ese momento Puede que sientas Que el camino Ya se ha acabado Bueno pues Te doy malas noticias Lo siento El camino nunca se acaba Siempre hay que seguir trabajando Por incrementar la conciencia Y por elevarnos En ese arte De gestionar mejor Nuestros propios pensamientos Pero No solo si sufres TOC Sufras TOC O no sufras TOC Siempre hay que ejercer Esa responsabilidad Como deseo Una vez que mata al minotauro Ahora te toca encontrar El camino de salida Tirando del hilo de Ariadna Una vez fuera Acepta tus nuevos patrones Tanto de comportamiento Como de pensamiento Eres el mismo de antes Pero al mismo tiempo Eres alguien nuevo No te sientas anclado A lo que fuiste ayer Hay gente que realmente Mejora Pero tiene gran dificultad A soltar el lastre De lo que ha estado padeciendo Durante tanto tiempo Tienes que aceptar Que estás mejor Y aceptar esos nuevos patrones De pensamiento Que has aprendido a desarrollar Reflexiona sobre tu proceso Y sobre lo valoroso Que has sido Mantén tu corazón Agradecido Por cada paso adelante Que has dado Celebra tu éxito Y date el mérito Que mereces Por el esfuerzo Dedicado Finalmente Si quieres mantenerte Fuera del laberinto Y cambiar la manera En la que te relacionas Con tus pensamientos Esta herramienta Es indispensable Comprométete con el cambio Medita Haz deporte Haz terapia Y no solo eso Comprométete de corazón Con cada actividad Que realices Con cada actividad Que fomente ese cambio en ti Las cosas que más merecen La pena en la vida Desde el triunfo Profesional duradero Hasta Hasta un cambio de hábitos Que literalmente Salve tu vida Todas esas cosas Exigen un gran compromiso Si te cuesta entenderlo Te voy a poner Una Una comparación muy sencilla Piensa en el bambú japonés El bambú japonés Es una planta Que tarda en salir A la superficie Siete años Pasados Esos siete años De riego Y de cuidados Constantes El bambú Es capaz de crecer Más de treinta metros En solo seis semanas Pero el bambú No ha crecido En seis semanas El bambú Ha crecido En siete años Y seis semanas Ha llevado Un constante compromiso De siete años De riegos Y de cuidados A hacer que el bambú japonés Crezca y se desarrolle Pues bien Igual nos pasa a nosotros El resultado De un compromiso Con el cambio No es visible inmediatamente Pero si ese compromiso Es real Y duradero Da sus frutos Antes o después Decía la poeta Susan Pollis Que sufrió depresión Mejorarse de la depresión Requiere un gran compromiso Y yo he hecho ese compromiso Por mi amor a la vida Y por mi amor A aquellos a los que amo Mejorarse del TOC Y conquistar la libertad También requiere ese gran compromiso Yo he adquirido ese compromiso Y os invito a hacer lo mismo A adquirirlo y renovarlo Día a día Momento a momento Ese compromiso Me ha hecho comprender Que tengo el poder Para cambiar Y gobernar mi vida Porque como decía el poeta William Henley Más allá de la noche que me cubre Negra Como el abismo insondable Doy gracias a los dioses Que pudieran existir Por mi alma inconquistable Soy el amo de mi destino Soy el capitán de mi alma Muchas gracias Aplausos Gracias por ver el video